Pues nada amigos, aquí estamos escapando de la policía con un coche un poquillo peculiar aunque un tanto macabro y vamos a intentar tunearlo pero a ver si me puedo librar de la poli porque este coche no corre un peo y voy a tener que llamar a Lester bueno, vamos a llamar a Lester porque si no es que no lo voy a conseguir a ver vale, ahora si no bueno, como que si me deja tunearlo a ver que es lo que pone aunque ya está pintadito pero es que me lo duplicaron y no sé lo que se le puede poner y lo que no vamos a reparar blindaje, uno más los frenos están a tope el motor está a tope explosivos no le voy a poner el clasón le dejamos este al luce, vamos esto de momento como todos, ¿no? lo tiene puesto, ¿no? sí vale, esto está función de pedido también la matrícula señores voy a poner la negra, ¿no? ya que estamos de luto ahí lo tenemos pinturitas supongo que todas el emblema de la crew ahí lo tenemos que me encanta mi emblema a ver, a ver si la vende ah, pues mira 78 mil pavos también si lo vende ahí está bien la suspensión la tenemos aquí abajo transmisión también turbo ruedas que le voy a dejar esta porque tampoco es que es un cochecito vamos a cambiarle tipo de ruedas las de lujo le van a venir muy bien de serie me gusta la de la estrella de cinco puntas tío esta esta es tiene que ser esa, ¿no? no, es esta, tío es esta no, entonces que la matas, ¿no? me ocupa que está en un pastote esta, ¿no? siete veinte mil o setenta y ocho mil pues esta la voy a poner cromada nadalera adelanta supongo que el accesorio los tiene, ¿no? sí la ventanilla vamos a poner en la oscurita hombre que sea un poco privado, ¿no? y ya está pues no tiene nada más, señores el coche fúnebre el coche romero no tiene nada más se le puede cambiar las llantitas la transmisión los motores los cristalitos pero punto y final ¿vale? pues nada esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video señores hasta la próxima sí